¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la nueva modalidad de las carreras al sprint y estas son las dudas y puntos negativos de esta nueva forma y bueno, una vez que fue presentado este formato han surgido varias dudas acerca de estos cambios y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos las carreras al sprint ya son una realidad porque tanto la FIA como la Fórmula 1 ya las aprobaron y presentaron el formato de cada gran premio especificando que serán tres los eventos de esta clase que se verán para este 2021 y sin definir si la idea es implementarlo totalmente en temporadas futuras o dejarlo solo para ciertas competencias y bueno una vez que fue presentado este formato este dejó un gran número de dudas y puntos que no acabaron de convencer y al que la mismísima Fórmula 1 tendrá que combatir bueno, la sesión de clasificación es uno de los puntos álgidos de cada gran premio de hecho, especialmente cuando no existe un claro dominador que se puede esperar de la siguiente temporada cuando entre en vigor una nueva normativa técnica bueno, el hecho de colocar una sesión de clasificación por un día laborable y en un periodo de tiempo donde ni trabajadores que realicen su labor fuera de su hogar ni estudiantes interesados puedan prestarle atención debida no parece ser un punto a favor bueno, en una jornada sábado habitual la sesión de clasificación abarca una hora de tiempo extensible por unos 20 minutos si hay una o dos banderas rojas al cambiar esto por una carrera de 100 kilómetros un tercio de la distancia habitual el tiempo de disfruta por así decirlo es menor que la sesión normal bueno, mientras que en carreras lentas suelen existir rosadas dos horas esta carrera sprint podría durar unos 40 minutos en lugares de alta velocidad media como Monza esto quedaría reducido a apenas 25 minutos algo que se antoja bastante insuficiente para una jornada de sábado bueno, este proyecto comenzó vendiéndose como una parrilla invertida que obligaría a los corredores a remontar a la hora de la verdad el único cambio es en qué lugar de una sola carrera van a haber dos siendo una de ellas una de muy corta duración no habiendo ningún elemento que implique que se vaya a ver algo diferente más cuando las carreras cortas no van a tener parada obligatoria bueno, cierto es que en los recientes años la estrategia de neumáticos quedó prácticamente desterrada las variaciones posibles son mínimas pero aún son reales mismamente, una de las claves del triunfo de la escudería Mercedes en Bahrein fue el guardarse dos juegos de gomas duras para la carrera al contrario que el equipo Red Bull Racing bueno con el nuevo reparto de neumáticos la variedad estratégica es completamente nula en lugar de ir eliminando neumáticos según se vaya usando los pilotos van a ir recibiendo según avances en sesiones teniendo dos juegos donde elegir para la carrera al sprint y recibiendo dos únicos juegos nuevos para la competencia principal y dando un paso bastante serio hacia el final de las carreras a más de una parada a falta de que no se den detalles de silo neumáticos no usados se pueden ir guardando o no bueno, como sabemos tanto la Fórmula 1 como la misma FIA quisieron premiar a los vencedores del sábado no va a haber ceremonia de podio pero sí trofeo y reparto de puntos según los mismísimos promotores es para recompensar el desempeño de los más rápidos pero ya que solamente puntúan los tres primeros parece que al igual que con la vuelta rápida solo va a servir para que los de siempre sumen más puntos y se distancien mucho más del pelotón bueno, que la Fórmula 1 necesita cambios es algo que todo el mundo puede estar más o menos de acuerdo pero no parece que sea desde el prima que apuntó la máxima categoría como sabemos, el mismísimo aficionado demanda más igualdad y lucha algo que en teoría se va a conseguir gracias al nuevo reglamento que entrará el año siguiente o sea, 2022 pero tanto la duración de la carrera como el formato de clasificación no era algo que recibiese crítica de los mismísimos aficionados que reciben las carreras al sprint con explicaciones que se hicieron que se hicieron todo por ellos pero curiosamente sin contar con los mismos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao